Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fijó al gobierno de Morelos un plazo de 72 horas para que entregue 20 millones de pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por concepto de ampliación presupuestal. Se ordena al gobernador y al secretario de Hacienda, ambos del estado de Morelos, que entreguen directamente al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana la cantidad de 20 millones de pesos aprobados mediante ampliación presupuestal en el plazo establecido al efecto. La Sala Superior consideró que existe omisión por parte del gobierno estatal de entregar al Instituto Electoral la totalidad de los recursos avalados por el Congreso local mediante ampliaciones presupuestales. Asimismo, ordenó al gobernador, al secretario de Hacienda y al Congreso de Morelos que se pronuncien a la brevedad respecto de otra solicitud de ampliación presupuestal por un monto de 81 millones 217 mil pesos.